Múltiples actividades se desarrollarán entre mañana y el domingo en nuestra ciudad, como es el caso de la tercera jornada por la inclusión que organiza la dirección de centros vecinales del municipio y tendrá lugar este sábado desde las 9.30 en el Clubel. Esto nos decía el funcionario José Alonso. Creo que tenemos todo listo, siempre cuando organizamos algo aquí de dirección, a todo el grupo que trabaja, le decimos que una semana antes ya tiene que estar todo cocinado como para decir, bueno, largamos, largamos. Sí, está todo previsto, gracias a Dios ya estuvimos recorriendo las instalaciones del club, tenemos todo previamente organizado, si bien esta noche el club tiene actividades deportivas, nosotros a partir de la medianoche vamos a comenzar a hacer la última parte, que es el decorado y distribuir algunos elementos que hacen falta para mañana, pero creo que vamos a vivir una gran jornada y bueno, solamente me resta invitar a todos aquellos que quieran participar, que se lleguen, que vean, que analicen, que analicen su propia vida, que analicen la vida hacia los demás, que incorporen, que incluyan, que empecemos a tomar y a hacer una ciudad. Belville tiene que entrar en el siglo XXI y creo que todavía en algunos aspectos no lo ha hecho, entonces me parece que es importante que la gente vea este tipo de cosas porque yo siempre lo planteo como que no es una fiesta sino es un granito de arena donde todas las entidades se juntan y pueden hacer un trabajo para que la sociedad lo vea y a su vez ir incorporando para que esto hagamos una ciudad vivible para todos. ¿A las 9 ya está en marcha? 9 y media, nosotros 9 y media estamos recibiendo de todas las delegaciones, hacemos todas las inscripciones, después viene el desayuno y después arrancamos con todo lo que son las postas deportivas, culturales, después tipo 11 de la mañana vamos a tener un partido con la Asociación de Deportistas Ciegos donde viene uno de los murciélagos que ha participado en la selección argentina y Toronto, van a venir dos más, a la gente le invito a que participen, van a ver cómo es el juego, en realidad los videntes juegan con los ojos cerrados y se juega con ellos, con pelotas especiales que tenemos, que la gente vea y que la gente disfrute de ese evento que realmente es muy lindo y bueno, después del mediodía tenemos una manifestación por parte del Aeroclub donde va a hacer algún tipo de actividades, Marcelino Gutiérrez lanzándose en paracaídas, bueno, Adrián Fernández con el tema del helicóptero, todo eso si el tiempo nos acompaña y está lindo, creemos que sí, pero bueno, está todo listo, está el plato servido como para que la gente lo disfrute y realmente participe de una jornada que esperemos que el resto de los candidatos tomen en cuenta este tipo de actividades y se sigan repitiendo año tras año porque sirve como unión hacia todas las entidades que trabajan con personas con discapacidad, también desde la función pública para que junto a eso, todo de manera conjunta, creen la sinergia para trabajar de manera ordenada para las personas que realmente lo necesitan. Por otra parte, el gerente de la Fundación para el Desarrollo Local, José Ignacio Milani, señaló que se sumaron otros emprendedores para la nueva feria saludable que tendrá como escenario la Plaza Edo, mañana de 10 a 13. Vamos a invitar como todas las ferias que venimos organizando a toda la comunidad de Belvila que se acerque, en este caso lo vamos a volver a hacer en la Plaza Edo, de 10 de la mañana a 13 horas. Hemos estado posponiendo algunas de estas ferias, bueno, por cuestiones climáticas y también sabemos que al depender de huerta, dependemos justamente de la producción que tengan los productores o los emprendedores en este caso. Así que, bueno, en este caso también vamos, en esta edición vamos a incorporar nuevamente a la Secretaría de Ambiente Municipal, donde van a estar con el tema del compost. Así que, bueno, para nosotros siempre es una alegría realizar esta actividad porque es una actividad donde trabajamos muchas instituciones, en este caso el Departamento de Aromatología, la Fundación para el Desarrollo, INTA, Pro Huerta y estos emprendedores. Así que, bueno, invitarlos a todos en la Plaza Edo nuevamente, de 10 de la mañana a 13 horas, a disfrutar de una mañana en la feria local saludable. ¿Pueden seguir sumándose emprendedores a esta hora? Sí, efectivamente lo están haciendo porque, bueno, la feria local saludable se fue instalando en la comunidad poco a poco, piensen que ya hace un año y medio que lo estamos sosteniendo y eso para nosotros es más que interesante porque muestra una seriedad, muestra una continuidad y muestra que el trabajo es verdadero y por eso muchos emprendedores se van confiando en esta actividad y se van sumando. También mañana a las 15, partirá desde el Monumento al Gaucho, levantado en el Parque Tau, el desfile de las distintas entidades que participarán del festejo del Día Internacional del Folclore. Mauro Antuña explicó que la movida concluirá con una demostración artística en la Plaza 25 de Mayo. La 24ª edición del Día Mundial del Folclore que estamos festejando con el tradicional desfile, el próximo sábado 22 de agosto a las 15 horas, nos encontramos en el tradicional Parque Tau, ahí en el estado del Gaucho, para comenzar el desfile a las 15 y 30 por calle Córdoba y a las 16 con el tradicional acto conmemorando el Día Mundial del Folclore. Muy bien, vos querías aclarar algo. Sí, porque han salido, no todas las invitaciones, es un error de impresión en una de las tarjetas, está mencionado que es 24, no, es sábado 22 de agosto a las 15 horas en el Parque Tau. Algunas están impresas bien, pero bueno, hubo un par que salieron mal impresas que dicen 24, no, es el 22 de agosto, sábado 22 de agosto, ¿sí? Y queremos invitar por este medio también a todas las academias, agrupaciones folclóricas, de cualquier parte del mundo, ya sean los árabes, los libanes, cualquiera. Esto es el desfile Día Mundial del Folclore, así que estén todos invitados, las agrupaciones gauchas, como todos los años, si no les ha llegado la invitación por algún error, los estamos invitando, no hace falta tener la invitación, los esperamos en el parque a las 15 horas para participar de este evento. Todo con sus trajes típicos y la vestimenta clásica. Así es, todo con sus trajes típicos de cada país. Y bueno, en el acto de este año va a tocar el grupo Utopía, que a las 16.30 lo que denominamos la peña final de cierre, y donde se va a hacer, como ya comenzamos el año pasado, con la elección de la Donosa y el Paisano. Mientras tanto, las cuatro cooperativas locales organizan una barrileteada para el domingo a partir de las 14 en la pista de atletismo del Parque Tau. La integrante de la cooperativa sudeste, Elis Eschejia, brindó detalles del evento. Va a ser este domingo, en la pista del Parque Tau, como todos los años. No solo organiza nuestra cooperativa, sino las cuatro cooperativas juntas, Cooperativa Sudecor, Cooperativa Unión, Cooperativa Agropecuaria, bueno, y nosotros. Bueno, ya es una tradición y un poco el objetivo es ese, fomentar esos lindos hábitos que teníamos de chicos, y sobre todo la unión con la familia, porque el nene no va solo, va con su abuelo, con su papá, con su mamá. Y pasar una linda tarde. Bueno, va a haber la barrileteada, con los premios a los ganadores, las dos categorías, el que vuele más alto y el mejor diseño. Y también va a haber, está contratado el Circo Alegría, así que va a haber un espectáculo de circo, así que el que no lleva barrilete también va a poder disfrutar. Y también un señor que participa todos los años con su nieto, ha confeccionado unos 10 barriletes, así que aquellos que no lleven se van a anotar y se va a sortear estos barriletes para el nene que no haya podido construir su barrilete. Muy bien. Bueno, entonces a los papás, a comenzar a diseñar el mejor y el más lindo barrilete para aspirar a, bueno, a ganar algún premio o a participar de la mejor forma. Así es, tiene que ser casero, construido por el nene, el papá, el abuelo. Y bueno, es a partir de las 2 de la tarde. Queremos que sean puntuales porque es largo, siempre hay muchos y se hacen varias series para que todos puedan competir. Y si se va muy tarde, empieza a oscurecer, así que empieza a ser frío. Así que va a ser puntual. A las 2 de la tarde empezamos la inscripción. También el domingo, la Juventud Radical realizará un agasajo a los niños de la comunidad de 14 a 17 en el Club River Plate, según lo indicó su vicepresidente Magalí Ifraín. Es el domingo de 2 a 5 de la tarde. La idea es que no va a ser un gran festejo, pero es algo muy lindo, va a haber muchos juegos, merienda para los chicos. También invitamos a los padres que van a llevar a los niños, que lleven su equipo de mate para tomar mate. Y bueno, los esperamos todos en el Club River a las 2 de la tarde. Bien. Bueno, ¿esto todo organizado por la Juventud Radical? Sí, tuvimos ayuda, como todos saben, estamos en una alianza. Y bueno, gran parte de los que integran la alianza nos han colaborado con nosotros. Bien. Para todos los chicos de todos los sectores, sin distinciones. Sí, sí, así es. Para todos los chicos de la comunidad de Belville. Bueno, vos me comentaste algo ya, pero ¿qué es lo que han previsto? ¿Qué atracciones habrá? ¿Qué es lo que han organizado? ¿Algún detalle más? Bueno, tenemos una sorpresa que no lo voy a decir, pero va a haber muchos juegos como Castillo. Es un tipo carmes, que va a haber distintas áreas de juegos. Y bueno, y eso. Y otras sorpresas. Gracias. Gracias. Gracias.